Y pues, perfecto, ¿sabes? Por irme tranquila a casa Follate, tío Madre mía ¿Qué chisma era? ¿La azul esa grande? ¿Gorda? La azul, la... No, no, la del Chelsea, tío Bastante tenías con llevarte a ti mismo a casa, como para estar acordado de nada ¡Qué mal, tío! Ahora hablando con César, que dejé solo a César, tío, es que no me acuerdo de nada Dejé solo a César, así de gratis Vaya raba, tío, ha sido brutal Votado, Javi ¡Qué paño, eh! Que no fue asquerosa, tío Nadie la vio, ¿sabes? No, ¿qué va? Tú no la viste Bueno, pero la veis, que pa'l galgo Sí, eso sí, claro, es que estaba en high definition Esa era españoles estos Ayudita, ayudita, pulea en bot Vayne y Bardo Tío No vamos a citar hijo ni ¿Contra? Vayne, Bardo Oye, ¿queréis ayudarme? Hola, 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 tú, tú Hola Hola Madre mía, tú, esta gente, que sinvergüenza Tío, pues hay ahora en la tienda por 490 RPs un cofre misterioso, ¿sabes? Que es en plan, un campeón, te toca una skin de cualquiera Pero te toca al azar Joder, ¿pa' qué tirar el escudo? Buen escudo Tío, que no, que no, no, no sé, no puedo, o sea, no puedo jugar Alma, Bardo, con la skin de Papá Noel Tío, que a mí me ha tocado la de G, tío, que flipao ¿Pero cómo te ha tocado esa skin? ¿Es una skin gratis? ¿A mí también? No No, a ver, lo estaba diciendo, tío Han puesto ahora los cofres estos que tú puedes regalar siempre Pero no puedes comprar Es que son unos cofres misteriosos O sea, te puedes comprar una skin misteriosa Por 490 RP, ¿sabes? Y te toca la que sea ¿Sabes? Pero es totalmente al azar de los campeones que tengas Y una skin que no tengas, obviamente Y claro, por eso es tan barato, ¿sabes? Y eso normalmente se hace en plan de regalos Y claro, yo cuando veo que abre el cofre y me toca el G G proyecto que cuesta 1800 RP, ¿sabes? ¿Te has gozado como...? Joder, que sí he gozado Como un cochino Hostia, me estoy empanando de la misa a la media Dámelo ahí, señor Sí, yo no puedo jugar Es que no, es que no atino O sea, no sé Está muy lejos los minions Sí, sí, sí Tengo que ayudar aquí Es que va, es que va algo, te joder Es que va, joder Te puedes creer que no me lleva al gordo, tío Tío, es que te los comes tú todos, tío Joder, para algo soy tu supo Yo tengo el escudito, ¿eh? Es que me da maná, tío Por eso lo digo Esto no No, no, no pus es Porque es que no Yo tradear imposible Déjate que coja un poco el hilo de la de carry Además hace que no juego a la sif Tío, ¿el timo va a tirar CP o qué va a hacer? Vale Joder Me tiro ya, ¿eh? Que me estoy aburriendo No te tires, ¿eh? Vamos a morir, venga Es que es morir Es que con Vayne Vamos, muere, morimos ahora Y morimos en un rato O sea, no te Ya se acaba la partida Cuando le demos una muerte a esta tía O sea, si te lo digo Sí, sí, nos jola esto Que la Vayne es por culera de cojones Es que no, es que no, no, no a ti ¿Y tú qué tal, Pocho, hijo? Cuéntanos algo Nada, yo bien, tío No tan bien como vosotros La mujer y los niños ¿Qué tal están? A ver, están, tío ¿La tienes en casa, la parienta? No, haciendo un examen de diétrico ¿Qué tal la va? Bueno Vamos a ver qué tal se le da Espero que bien ¿Estás enamorado, Pocho? Me tiene que sacar a mí adelante Me tiene que mantener Que yo en la futura casa No se necesite una buena conexión Sí No se están poniendo agua Ahora voy para allá, eh No preocuparse, gente Tito Carlos Nunca se olvide de vosotros Debería volver a banquear top Una cosa es que no puedo mover las manos Y otra cosa es que no puedo mover las manos Buen Dios Pero si es que me pongo el escudo Y me hace daño Esto es de coña, tío Hace más daño Cuando tengo puesto el escudo Y cuando no lo tengo Buena Yo lo pongo con W porque tengo más swag Buah, estáis más jodidos, Javi Ponte el escudo que tengo hasta A estampanar Lo he dicho Voy, voy, voy para allá Voy para allá Voy para allá, gente Buah, es que Es que se puede hacer ¿Tienes exhaust, Mario? Sí Bueno Es que vas a morir, Javi, tío Va, va, va Vamos, vamos, vamos A por la esta Mario, cógela, cógela, cógela Cógela, cógela ¿A quién? A la B, no sé No, no, ya no Vete, 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 vete Ahí va, pero imposible cogerla, tío Vale, vale Vale, vale Venga, gente O me ayudáis Nada, irse, irse Estáis, estáis drogados Claro, no, y esto sí, tío Todavía queden restos de MDMA en nuestro cuerpo Buah Se ha cogido vuestro nivel 6 Pero es que no me fío de vosotros Nada, iros y cuando tengáis más vida Tengo el espadón, tío Tengo el espadón No sé, tío Tengo el espadón y todo esto Eh, está aquí la Riven, eh Una ayudita Si estoy en Yo estoy en base No te digo más Ah, genial ¿Cómo no ha llegado eso, tío? La animación ha llegado, tío Voy yo con el teleport Vladimir, ¿qué? El Blue le quiere el Vladimir ¿Para qué? No va con manás Tú, tú, tú ¿Qué van estos aquí, eh? Qué piulas Dame a mi grande Hostia Y a ti también Me ha matado el puto Bardete, tío Pero bueno, al menos espero que este se le cargue Pusea, Mario, pusea, pusea Bueno Me ha matado el Bardete, tío No, todos los días son fiesta Quítale, quítale ese amigo Tío, hay que decir la verdad que mola, ¿eh? ¿El qué? La puta skin del gordo Ya Se lo acaba de comprar un amigo mío No, ahora ya hoy tiene flash Te va a reventar el orto Nada, vámonos Otra vez, ¿eh? No, no, hacemos el cangregete o algo O el dragoncete No, no, este es jodido Vosotros Es que no tengo manás Dale, dale, pégale al cangrejo, Mario En cuanto le encoja Le meto una cualiza Que están vanas Vamos, vamos Eh, Bardete, Bardete Je puta Cuidado, anda Vale Está, está, está bien Está bien Vamos por aquí, por detrás Mira a esta hija de puta Como quiere congelar Está por el anidali Sí, o que no Puedes congelar, hija Y no tiene azul Ay, qué ricura Estoy farmeando como O a LCS LCS pro play Oh Qué ricura Muy buena Ay, qué ricura Pa' que mueva la cintura Acabo de focarme A la puta Venga Dámelo, dámelo Me farmeo campeones Me farmeo campeones Joder, si voy 6-1 ya, loco Vale, voy a ir al... Nada, le decía a Javi Nada, que me dejases de lo grande Vete de ahí que como te acoja O en tu raza, eh Voy, voy, voy No mueras Tienes que alger... Oh, qué rica Mario Ulti ¿Por qué no has usado la última? Ah, no, no la tengo Ya la había gastado Vale, vale, voy pa' allá Esos dos Bueno, el Mariete La tienes en nada El ulti, ¿no? No, si la acabo de gastar Bueno, vale Tú baitea Porque si me stuneas a esta He gozado Va, va, va Coge a alguien Coge a alguien Mariete, va, va, va Vale, niño Buena Buena, buena No me puto jodas, tío Otra vez abaste el flash No, voy a hacer la DM Tienes que volver, tío Tengo en mí Oye, oye, oye Llevo tanto farmeo como ella Mariete, Mariete, Mariete Vale, pues no Y más oro porque me he hecho un cangrejo No, ya vete, tío, joder Vete, vete No puedo contar con vosotros, eh Como que no, vete, cabrón Pues me he pirado Joder Me cago en todo, tío Que encima es una vain, ¿sabes? Que da todo, todo, fua O sea, Pocho ha venido Y le ha matado Eh, sí Yo voy 6-2 O sea, no os podéis quejar De la labor que estoy haciendo Pero vamos 0-0-0 O sea, yo estoy a tope No, a tope estoy yo No, tío No sé qué me puedas hacer Hostia, tío No sé qué hacer Lo de Mir creo que se está hinchando Sí, totalmente Voy a intentar volver a banquear Pero esta vez espero que estéis atentos Encima vais full de vida Y no tiene flash Aunque sea pegar al bardete, gente Venga, Marit, enganchate Una ulti por ahí buena No, malísima ulti Irse, irse, irse Pero ¿qué hacéis? Ah, pero dadle Pedazo de drogaos Es que ¿qué hacéis? Cabrón Cabrón, me dice a mí encima Si estáis putos drogaos Si hubieseis venido Hubieseis nos mataba a Bings O bravos Pero si yo estás tuneado Pero pobre Luego te has ido para atrás, pocho Pero si Porque me he echado la Bings Para atrás A mí me ha metido la Bings La E y el otro Lo es tú Pues aquí espera Hasta que venga Javi Y le hago la pirula No, ahora voy yo Verás como tengo a un guard Me estampé contra la pared Y adiós Pero me la suda Me la juego No, estoy yo Si te tiras ya La matas La matamos, vamos Pero ya Tiene que ser ya Vamos, Mariete Vale, venga Es que mata Espero a que gaste el este Venga, que sí No me la robes Gracias Mario, muy mal De toda la vida Ese support KS La verdad es que no sé por qué no lo he hecho Y tenía la ahí todo Me tenía que haber tirado con todo No vais a ayudarme aquí A hacerme el drake ¿No? Una ayudita, gente ¿Y agarra al dragón? ¿No, no? No Dámelo, dámelo Bueno, al tercero del rankeo Ya por fin hemos matado a la warra A la vain Va, 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 Javi Ah, ya no, ya no Otra vez Sí, sí Cuidado, hola Voy para allá Porque igual si aparece alguien Nos puede enfocar Es que como venga vain No, vamos para aquí Que igual tiene hasta el rojo Lani, dale Mírala Uff Buen flash, Javi, niño Vamos, holtia Está en frente Sí, pero que ya no llegamos Javi, vete Sí, llego Ya toque No, no Vámonos de aquí Que al final venimos Morimos los tres, seguro Sí, sí, sí Vosotros hilos de ahí Descansaremos cuando hayamos muerto Si me queréis irse ¿Qué pollas es esto? Eso, las campanas del bardo esta Las va recogiendo Y va mejorando los ataques Y eso Ya, ya, ya Es que con la skin No los había reconocido Vale Buena Se te diría hambre y marieta Aguanta, aguanta Sí, sí, sí Tira, tira, tira Ah, vein, ah, vein Sí, claro Está tanqueándose Sí, sí Pero es que la vein Me mete la del pulpo en cero coma, eh Es que es el puto bardo Que estoy Me cagando a por todo No, y encima le va curando Tío Vamos Joder, la puta Tío Es que encima se puede atanquear el otro Son normal Ah, bueno Al menos ya tengo Ya empiezo a tener Ya empiezo a tener Esto Uy, espera No, bueno La primero Uf Venga, va así Ellos que son Si son todo AD, tío A la, me daría si está la mierda Ni vería esa P Pero está la mierda No, por eso Por eso lo digo No, por eso Me he dejado a descarte, tío Y ahí me voy a ponerme un tanque Y me molesto, tío Tío, pero es que yo no sé Como puede ir la ventana así, tío Si no es demasiado buena El bardete es algo mejor Sí, que tengo un lag Que no sé Qué cojones pasa Que se me sube a 120 Vamos a tirarle esto Y nos vamos Espérate Hay que dejarle que pierda A todos los minions Para que se Vale, vale, vale Quieto, quieto Quieto Mírale, muy buena, vale Calla, cojones Estaba mirando el móvil No Joder No me jodas Vaya forma de Vaya forma de esquinarla, tío Soy retarde Pero he perdido además Tienen un pink en el río Ahí, ahí Que puse, que puse Se está tanqueando Déjase Aquí esperando A que puse esta hueva Cuidado Que te he tirado un chisme en el bardo Tío Tío, los brazos estos Se están poniendo al puto hilo No, no, no No estamos ¿Qué haces? Te he flipado Que me mata a mí Ah, caro, no te jode Hola, hola, lo que corre Y a mí ¿Pero cuánto corre esto, tío? Teo, la pasiva Joder El pasivo es pasivo No se lo que no se haga huevo La puta Pues la vaina se empieza a decir Que no nos mató, tío Se ha matado Joder, va 7-1, tío ¿Vein? Sí Pero si yo se lo ha muerto tres veces, tío Tres 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 Mario 3-3-6 Joder Vamos Oh, oh Joder, al menos me la he puto cargado La otra se salva, tío A falla del otro la ulti Te lo estoy diciendo, tío Que se está hinchando la vea Y eso es lo puto peor de la historia ¿Qué? Hola Retribución de los gustos Retribución de los gustos Foto bardo, tío que asco da esto es tu hazte el dragón pocho ya claro si me viene vale este la ve no tengo mana tio mira como puta ola ola si son 4 la tibre te ayudan al dragón que sea voy yo voy yo voy yo le pego joder vale genial tío les traes para acá encima puta madre joder tío bueno está bien vale de puta madre bueno escudo javi vale ya está hecho vale va a salir bien cuidado ahí javi 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 vale ya está esa está muerta uff me han tirado la ulti a mi hijo malo ese eh mala gente tío se me aguanta tío oye 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 que yo tampoco estoy tan mal eh ahora mismo lo he hecho ya si si me estoy recuperando joder yo iba de puta madre tío pero es que intenta reventar a la b no se ha reventado ella tío es que la vida lia esa es lamentable tío no y ahora cuando me vaya la malla de espinas me la vas a dar bastante a pago esta una malla de espinas pago vale hombre se cura bastante pero me da igual que botas me hago no se si las fono o que tío las de velocidad de ataque si son buenas no no velocidad de ataque sin duda además cuidado ah perfecto tengo dos niveles para subir venga venga muévete descansaremos cuando hayamos muerto pero me parto el culo tío joder joder la mierda esta tío que asco de de puta ni dali yo creo que la revientas eh en este cuidado con la Riven Javi nos hemos matado a bardo joder la puta no esta muerto mariette me cago en la leche eh eh dame esto dame esto no no dame dame hidra dame hidra oh oh cuanto va la Riven si es que pues se va como el culo y va a 0-4 o algo así la Riven al principio nidalisimo la verdad es que la nidalida un poquito de penita si es que esta jugando mal no es que es mal esta jugando estupre mal no marieta hay building in you tío que va a 0-5-1 yo te aquí si lo dices el rey de la party de king of de fiesta finalmente que la complica hacer lo peor eh mariette que es que no gasto una asistencia solo tío bueno pues porque ese truco verdad vamos vamos a por ellos a por la nidalii esta si es más mala que llegar a un padre no me jodas vamos a por a por bain deberiamos ir que esta por ahi cuidado mario ya me iria de ahi eh va a venir por detras la bain eh si no esta haciendo la del splitpulse siempre voy a intentar reventarla eh ya voy ya voy vale vamos a por este y hostia la riven tambien no me follan a ti a este todo perfecto no brutal voy igual vamos vamos a por esta guard vamos mariette atrapalos la has cagao vale no la has cagao tenias la miedo del flash damele a mi te le doy te le doy yo voy matando a los tentaculillos estos tío que me dan un norete muy muy sabroso vale 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 eso esta bien no es que el timo se foca a la bain tío no vamonos vale esta bien mierda me he equivocado eh que top parao niño te ha ayudado encima oye como es ay mariette que cervo me lo ha quitado con que me lo has quitado tío con la mirada eh hola una unidad y salvaje ha aparecido cuidado cuidado el baiteo cuidado el baiteo gente guau no no javi no no javi yo no se que madre tu esta tía es un normal guau tío eh que falso pero si le ha dado madre madre tu a la hora si que estoy jodido yo no no irse irse gente no 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 que no se acaba de decir tu me voy me voy joder eh mariette oh no tengo para el combo tío mira que si tu hazme lo que quieras me puede ser genial mira que si ah perfecto vale este 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 como se llama el el sudario glacial este el corazón de hielo este como se llama corazón de hielo ese corazón de hielo eh vale dámelo dámelo y me voy y me voy y me voy hola no yo sigo maldito pero suda venga tío que vamos a por el tercer drake no 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 voy a irse irse joder osea solo tirar las sorties buenas cuando es para huir no sinvergonza joder que chaval por favor por favor por favor pero que alguien le de a ver con este niño hay gente una yodita aquí javi sal de la madridera ya sale papi está muerto papi sin delay hay hay gente hay mucha gente cuidado con esto cuidado con la bicheja esta madre 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 me estan poniendo al hilo se han hecho va a irse y irse yo me iría yo me iría que va a venir la bain va a venir la bain y se va a hacer la penta Javi, el escudo, vale, aquí estás, no, es que estaba, te iba a espumar, estaba, no, pero te decía que te pudieses el escudo para que no te pudieses meter el resto, 1000 de ping dice el tío, 1000 de ping y pongas, eh, como se lo guarda, eh, hombre, no, no, no se jode, no, 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 venga, me estoy haciendo el red, tío, que recupero vida, tío, que vayas alto, por favor, el tío que se está jodiendo la vida, eh, eh, carretos timín tío vamos a quitar los púlpicos estos javi top no voy a hacer el blue ¿cuánto me queda para la hidra? hola tu 900 de oro tío es que la hidra cuesta una burrada cuidado timín creo que te vio vale dámelo a mí, dámelo a mí mira la Nidalee tú está por ahí la Nidalee hola Mario voy igual te va la Nidalee Javi mira la en cuanto basta el saltito me suda tío vale esa es va va Javi Javi pusea 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 fuego niño a fuego porque es que están están todos ellos en en bot en top en bot va 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 que yo sigo la vine está muerta así que dale a esto que yo os os ayudo a penetrar nada tú dale Javi dale 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 sin miedo dale 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 ponte el escudo si no estoy guardando para bueno tío vale 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 irse irse ahora irse ahora no perdemos esa torre pero ya se han perdido una de inhibidores tío bastante worth vale vamos para allá madre tú Timil no dueras amigo no dueras Timil uff uff ese flash allá por autis este puede hacerme la trinidad eh eh otra no pero otra cosa no pero si vil pusea que también la riven la riven la riven la riven estoy yendo ven por aquí ven por aquí ven por aquí ven por aquí buen escudo niño humillado vale vale estoy yendo estoy yendo Javi aguanta aguanta es que me revienta tío vale ha salido bien tío vale si si ha salido bien yo me llevo dos asistencias tío y bueno es que joder no me enfocó estos cabrones está por ahí la esta a ver pa nada yo del bardete paso tío la verdad es que me la sube bastante mira la ven mariette mira la ven mira la ven ahí está la buen guarra vamos a poner esto vamos a hacer ah se ha hecho el blue ella no y por qué no hay blue tío porque le tienes tú no pero yo me he hecho el mío o qué no sé no se lo has quitado ellos tío no sé arriba que folletis hoy tío vamos vamos que hay que matar a la guarra esta eh la yaoi vale bien Javi se puede expulsar vamos para allá vamos para allá no 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 vamos a poner el inhibidor que yo haga pero que yo haga el inhibidor vamos gente seguidme dadle a vosotros al inhibidor yo le estoy dando tío yo tiro las dos si vale genial o sea lo que no puedes hacer es dejarme sueldo pupa que eres un pupa vale vale irse Mario irse no voy a gastar ni ulti ni nada vale tío me estás tocando ya la polla eh venga a tomar por culo tío que pesado eres ah Javi huya como puedas amigo huya es que no te puedo salvar va pégala 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 eh bueno no pasa nada a ver ha sido por tirar inhibidores uff mira nada esta puta madre hay que ir a la boca eh tengo una torreta cerca a ti a ver que si tu ralentízame a lo bestia y si hay por aquí perfecto hasta luego a ver si por ahí fíjate la oleada que tienen en tope tiene una aliada ahí nada nada si son dos inhibidores abajo esto está casi ganado Javi niño están en el naso vete si va a Vladimir se los hace a los tres y mira como están tío me espero tío vale vale que queda el cuarto ahora sí a Vladimir vamos Rodri vamos Rodri vamos Rodri jajaja lleváis el fracaso de vuestras vidas es que el final Rumbi tío vaya chapa pega a la mierda de la ya oye eso ha ido el hermano de Mario tío que estaba en al lado del micrófono te llama Rodri y le digo vamos Rodri viene por aquí esto ahora hostia como son los minions en este juego claro tío no lo habías visto no tío no he jugado que haces tú y yo y madafaka vamos a pegarle a la torre esto o que hacemos no me vamos a acabar ahí fuera me vamos a acabar bien gente bien está 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 bien y como está bien no está mal está está bien está bien es que es la hostia el tío Barri bueno gente yo me piro que tengo que ir para la facultad a hacer unas cosas y luego he quedado con la parienta a meter a la manita ahora manita por gatera que dice quien es noob por el lemon ah vale vale gente no se dudes de reportar venga venga